Resta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, estamos ya con nuestro invitado aquí. Tenemos nuestro invitado Gilberto Pío, que es abogado, muy prestigioso, tiene especialidades en derecho médico, ¿verdad? Pero es también un emprendedor y un emprendedor en una de las ramas que a mí personalmente me apasiona y que a nosotros hemos hablado mucho aquí de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace un abogado con un emprendimiento de inteligencia artificial? Bueno, ahí tenemos el producto de ese emprendedurismo que es GPT Legal. Así es. Una inteligencia artificial entrenada con el derecho dominicano. Muy buenos días, Gilberto, y bienvenido a nuestro programa Paneo Semanal. Muchas gracias, honrado aquí de estar entre amigos. Y una buena pregunta, por no empezar, ¿cómo, qué pasa cuando el resultado final es que un abogado entrenó un AI? ¿Cómo fue que se llegó aquí? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegaste tú a eso? ¿De abogado con especialidades? Usted está haciendo la misma pregunta que yo te iba a hacer. Sí, no es que es una pregunta que a cualquiera le tiene que surgir la curiosidad. Mira lo que pasa. Nosotros, y así me imagino que le pasará a muchos abogados, el tema de la productividad y el manejo del tiempo son constantes desafíos y es la materia prima con la que uno trabaja. El tiempo que se le dedican a los casos es realmente el factor limitante para la productividad de un abogado, siendo que el tiempo unipersonal de un abogado está limitado por las horas del día. 24 horas más y hay que sacarle 5 o 6 de sueño, ¿verdad? Si no, no produce. 13 años, 14 años de litigación constante me hicieron entender las muy críticas variables que hacen que un proceso judicial pueda ser bien administrado. Cuando la tecnología de la inteligencia artificial, que no es tan reciente como la gente se imagina, comenzó a ser accesible a nivel de consumo, estamos hablando del 2013, 2014, cuando herramientas muy primigenias como Rituit y otra que hasta el nombre ya uno no lo recuerda, te permitían generar párrafos de texto. Y uno decía, wow, eso es una tecnología que si se desarrollara podría ser interesante. El año 2012, no, 2013, yo traté de hacer una aplicación, con el boom de las aplicaciones de celulares, contraté programador. Las famosas apps. Y aquí todo en República Dominicana, todos lo quieren resolver con una app. No, no, hazte una app para eso y hay gente que... Faltan 10 años atrás. Sí, completamente. Oye, entonces yo traté de hacer una cosa que se llamaba SOS Legal. SOS Legal iba a ser una aplicación tipo base de datos de consulta, donde la gente podía consultar su pregunta, siendo él mismo el que se servía de la búsqueda en un índice y buscaba. Sí, había otras iniciativas. Yo creo que el profesor Castaño tenía una... Pellerano también, Pellerano tenía un consulto. Uriconsulto, sí, sí. Entonces, bueno, para hacer el cuento largo, corto, eso no funcionó. Se gastó un dinero, se redactaron miles de preguntas. Abogado yo tenía en la oficina. El caso es que la implementación de que la pregunta estuviese preempaquetada no permitía una experiencia de usuario suficientemente involucrativa, como para que alguien dijera, esto hay que pagar por esto. Bueno, nada, GPT-3. Llegamos al 2023. Sale en enero el acceso público. Y la gente se percata de que la tecnología ha dado un salto que nadie se esperaba. Entonces, yo retomo el proyecto de adecuar a un proceso automatizado la respuesta de consultas legales por mi propia necesidad profesional. Entonces, GPT Legal yo la creé para resolverme a mí un problema. Y era como yo podía... Así es como se inventan las cosas. Sí, sí, una necesidad que lleva a una solución. Trata de buscar una solución. Y entonces, yo me embarqué en aprender cómo hacer el proceso de fine-tune un LLM. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más técnico. Un LLM es la especie de la cual GPT, ChatGPT, es un espécimen. La gente dice, ok, ChatGPT no es la única inteligencia artificial. Vamos a empezar por ahí. Hay muchísimos modelos por ahí. Falcon, el BART, el de Google, tú tienes el cloud, el de Antrofobic. Hay mucho. pero GPT tiene un API muy bien desarrollado o sea el servicio que ellos prestan para que terceros puedan implementar con su modelo bases de datos externas que sirvan de contexto amplificado porque el problema del modelo de GPT-3 y de ChatGPT es que no tiene el contexto de la legislación dominicana, tú le preguntas que dice el nuevo decreto sobre compra y contrataciones que modifica el 523.12 y te dice no sé o a peor se inventa algo entonces para resolver ese problema hay que dotarle de una memoria externa y esa memoria externa crearla y hacerla interactuar con el modelo es lo que se conoce como fine tune o puesta a punto preentrenamiento o el entrenamiento y fue un proceso una curva de aprendizaje estamos hablando de meses y hoy tenemos un y la gente lo ha probado no sé si ustedes lo han probado sí, sí lo hemos probado y muy bueno o sea muy muy realístico era produce un documento muy parecido al que un abogado pudiera producir y te aviso la producción de documentos es una de sus facetas más superficiales más primarias sí cuatro en octubre en agosto yo la puse por primera vez a prueba del público y en ese momento la aprobaron como cuatrocientas veces cuatrocientos proms llegaron al sistema y fueron fue en agosto en septiembre fueron cuatro mil quinientas personas que interactuaron estamos hablando de un aumento de quinientos a cuatro mil quinientos los números no me son muy tú te estás adelantando un poquito pero yo no quisiera llegar a esa parte final sin antes de dónde sale esa ese conocimiento que tú tienes para interactuar con un API de una solución como esta o sea de dónde viene ese entrenamiento cómo tú sabes que es por ahí la cosa en la vida se tienen hobby sí porque no todo en la vida es la profesión sí y aunque yo sea abogado yo me interesa la programación me interesa la finanza me interesa la tecnología y con GPT-3 y GPT-4 realmente uno tiene un asistente tan poderoso que hacer los pasos para tú implementar una solución tecnológica hoy son cuestión de de intencionalidad porque por ejemplo para el desarrollo de la base de datos y la vectorización de los PDF de las miles de leyes GPT-4 me hizo el código de Python ok tú utilizaste mi asistente es GPT-4 tú usaste GPT-4 para crear el código para vectorizar los documentos en parte uno de los varios pasos de preprocesamiento y hay que decir que la vectorización de un documento es pasar de una imagen un documento que está en imagen y pasarlo a texto pero para que la gente para que puedan seguir hay que decir un par de cosas el trabajo del abogado es una buena parte de un trabajo mecánico o sea después que tú desarrollas por ejemplo una demanda en cobro de peso vamos a ponerlo después que usted hizo la primera ya prácticamente todas se montan porque la escribiste tú mismo en muchos casos y tú lo que haces es cambiar cambia algunos fundamentos pues los textos son los mismos entonces tú vas reciclando ahí estábamos en el copy paste tú copiabas una por eso tuve muchísimos actos algo así con un nombre se le fue se le escapó entiende entonces el paso previo a esto es el copy paste para que la gente entienda que bueno que te lo diga si no no vamos a perder así son las demandas laborales por prestaciones son cuestiones mecánicas que tú la haces de la misma forma yo tengo prácticamente son templates que yo tengo imagínate tengo 30 años en esto y se van almacenando y tú vas viendo esa producción de documentos él está hablando del contexto claro ahí era que iba esa es una parte y por eso él dice que es una parte primaria y es cierto la parte donde uno más tiempo invierte es investigando claro buscando las leyes déjame ver si hay un decreto y ahí es donde esto donde esto tiene la mayor utilidad porque tú tú puedes estar fajado haciendo un escrito pero se te fue se te olvidó que había una ley de 1944 que tenía o en muchos casos que no está derogada completamente una normativa de un órgano supervisor o una circular de la superintendencia de banco es una resolución de una sala capitular de ese ayuntamiento de ahí que entiende entonces ahí es donde esto viene si la realidad es que hay varias dimensiones interesantes que abordar sobre el problema desde cómo esto es una herramienta transformativa de la profesión de abogado y por qué es relevante para el abogado y el usuario en el sentido de que es un asistente poderosísimo para un abogado hacer su trabajo el abogado le dice redáctame un modelo de asamblea constitutiva entre fulano 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 y el sistema instantáneamente te produce el primer borrador y a partir de ese borrador tú pasaste de tener que dedicarle cinco horas a un caso a dedicarle y esas cinco horas divididas en dos horas y media de redacción de un borrador y dos horas y media de estudio y atención al caso a treinta minutos a quince a cinco minutos para la redacción del borrador y después lo demás en el fondo y después el tiempo para tú ponerle atención a tu caso porque lo que la gente tiene que entender es que el abogado va a tener más tiempo para hacer lo que importa que es aplicar la lógica de la solución del problema no es dedicarle horas y horas a navegar documentos claro entonces tú tenías volviendo en el orden tú tenías todos esos documentos toda esa base todo ese contexto y te auxiliaste de la misma del mismo GPT para operativizar esos documentos y entrenar a a si lo que tengan algo de experiencia con tema de entrenamiento de modelo de inteligencia artificial muy poca gente quizá muy poca gente pero si buscan en internet y se ponen a aprender sobre esto entenderán que el proceso se divide en unas vamos a decir cuatro etapas tú tienes que seleccionar el modelo tú tienes que definir el caso de uso específico para que tú lo vas a entrenar tú tienes que seleccionar la data de entrenamiento que tú vas a utilizar y tú tienes que recorrer los ciclos de iteración necesarios como para que el modelo incorpore esa data y pueda responder de acuerdo al objetivo que tú le predefiniste entonces transcurrir ese camino se subdivide en muchos pasos que quizá tengan interés técnico para un subgrupo de personas pero que a la población en general quizá no les resulten particularmente interesantes pero a medida a forma simplemente de mención puedo decir que hay que tener atención sobre el tamaño la caracterización y la codificación de los documentos subyacentes el español contiene muchos carácteres especiales tildados con ñ y las licencias la licencia de idiomática la figura literaria gracias a Dios solo de menos tú verás por qué entonces nada hay que tener conciencia pero imagínate nosotros nosotros que somos no sabemos no no hispanohablantes de nacimiento no conocemos nada de eso antes de GPT-3 ese era el gran problema después de GPT-3 y la tecnología de procesamiento natural del lenguaje de PL todo cambió ese fue el gran cambio ya tiene la base del idioma montada nosotros también tenemos la limitante que estamos atrapados en los conceptos sí o sea estamos una sinécto que tú sabes tú estás atrapado en eso en lo que te enseñaron el GPT no tiene esa limitante es lo que hace oír y comparar entonces pero como si tiene la limitante de que no conoce la ley dominicana como esa limitante sí la tiene entonces uno no puede usar el producto tal como está hay que crear un mejor producto y esa fue la realización que me llevó a recorrer este camino entonces la solución en particular resolvió un problema de vamos a decir abogados litigantes practicionistas que están en la fase de procesar muchos documentos para clientes y consultas y necesitan una solución rápida para responder grande cantidad de trabajo entonces para entrenar el modelo yo llegué al punto donde necesitaba más que a mí mismo en el sentido de que al modelo hay que preguntarle muchas veces para entrenarlo de manera efectiva y las pruebas las pruebas públicas de octubre hasta finales de septiembre que terminó ahora el viernes pasado le aportaron al modelo para que sepan nosotros empezamos GPT Legal 1 y si que tú decidiste tú decidiste ponerlo a prueba y publicarla para que las personas del público pudieran interactuar claro porque también el público tiene que aprender a usarla porque es interesante el modelo necesita aprender el público pero el público tiene que entender que no es un buscador y el público tiene que modificar su propia expectativa y comportamiento de cómo interactúa con la herramienta para sacar el máximo provecho y eso no puede ser de espalda la gente hay que integrarla el sistema funciona porque la gente aprende a usarlo entonces tú pusiste un periodo beta un periodo de prueba hemos hecho tres pruebas que han definido las tres etapas actuales del modelo y el modelo empezó con menos de 5 millones de datos jurídicos contextualizados esos son no es que el PDF pueda ser elegido en tecnología de OCR que es Optical Recognition es que tú esa data la pasas por un proceso que se llama Embedding entonces tú creas una dimensionalidad numérica de cientos de dimensiones que se incorpora a una base de datos que ubica esa identidad semántica o contextualizada próxima o lejana de otras similares y crean un mapa vamos a decir no tridimensional multidimensional de concepto utilizable para una herramienta como un procesador de inteligencia artificial ese es el key ese es el tema llegar ahí y hacerlo de manera efectiva entonces nosotros empezamos con menos de 5 millones de datos vectorizados que respondían a las leyes desde el 2000 al 2023 eso fue en agosto en septiembre al cierre de ayer yo dije 5 millones vamos por 278 millones de datos vectorizados en 60 días en 60 días nosotros hemos tenido un crecimiento de 5 a 278 millones de datos que quiere decir esto que el modelo ahora contiene doctrina jurisprudencial abundante no necesariamente se sabe la jurisprudencia en el sentido que te puede decir cuál es la sentencia que dice qué cosa porque la limitación del modelo es un tema que hay que abordar los modelos son muy malos en recordar números son horribles en tu decirle qué dice el artículo 1315 te dice ah yo no sé pero si tú le dices cuál es el artículo que habla sobre la carga de la prueba ah el 1315 al revés porque lo que le interesa es la semántica al humano le interesa o ha aprendido a utilizar el sistema de indexación de artículos como una forma de poder recordar mejor el contenido específico pero no es natural en el ser humano no es natural y no tiene por qué serlo para la máquina para la máquina la numeración de un artículo es irrelevante ¿sabes por qué? porque subaste ese dato hay miles y miles de ejemplos de el 13 el 15 el 1 el 5 el 1 no es distintivo no es distintivo de nada hay muchos artículos 1315 sí sí o 13 o 15 o 13 o 15 entonces dice eso no es lo relevante entonces la gente tiene que aprender que esto no es un buscador entonces yo tengo una encuesta y sé ya por la data que tengo que la experiencia aportada a usuarios que tienen un bajo nivel de entendimiento de la herramienta produce siempre malas interacciones la gente se queja ya no el modelo no sirve usted no ha aprendido a usarlo hermano usted tiene que hacer uso y eso si yo se lo dejo al usuario el mejor consejo déjeme un solo consejo que me cambie mi experiencia use lenguaje descriptivo no sé qué es lenguaje descriptivo ah yo te lo explico lenguaje descriptivo pues como tú le hablaría a una persona que tú quieres que te entienda que te entienda que no es abogado que te entienda que te entienda que no es abogado un lenguaje llano explicando no Gilberto dame un mejor consejo haz tu pregunta en dos oraciones no haga una pregunta de tres palabras que homicidio involuntario ah te va de una descripción de lo que la ley dice y de lo que ahora si mi primo defendiéndose empuja a una persona esa persona se cae y la persona muere eso es homicidio involuntario ah ahora si el modelo te va a dar un análisis pormenorizado contextualizado de la relación entre la causalidad el desenlace como puede haber o no un principio de defensa material el modelo lo que está tratando de replicar la respuesta humana o sea cuando un cliente viene donde 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 un abogado o cualquier persona no te dice homicidio involuntario no tú interactúas con una persona un primo mío en un pleito entonces ahí tú le dices ah eso es homicidio involuntario tal cual eso es lo que se llama natural language eso es lenguaje natural eso es lo que eso es lo que él está explicando a ti no te dicen tal cosa no no ese es el mejor consejo y el abogado te abre y tú le dices homicidio involuntario buena tarde homicidio involuntario no vaya ese día aquí no es así es así que interesante ahora lo interés lo que a mí me llama mucho la atención es cómo transformar toda esa data que tú tienes y traducirla a conceptos traducirla a input para el entrenamiento dentro de la dimensión técnica del problema eso es muy interesante y es interesante porque es lo que le permite a un usuario normal que no es abogado hacerle preguntas en lenguaje sencillo y recibir respuestas útiles por eso la gente se sorprende y cuando le dice hazme un contrato de alquiler entre José y María le da un excelente contrato de alquiler entre José y María y si le dice dónde está el inmueble cuáles son las dimensiones cuál es el precio y cuáles son las condiciones se lo va a dar entonces la respuesta es cómo hace eso es a la pregunta técnica un esfuerzo enfocado en hacerlo bien desde el principio en que la base de datos refleje compartimentizada pero de los tamaños adecuados el labeling el taggeo la identificabilidad para el sistema de qué es qué y esa es la única protección que existe contra la replicación de un modelo como este alguien me pregunta Hilberto y eso se puede descargar y copiátelo yo digo yo me río yo digo adelante hágalo o si yo hago y cojo todas las leyes y las subo a otros modelos como el de Google Bar o Microsoft me va a dar lo mismo y yo hágalo adelante porque primero vas a aprender útiles conceptos que te van a ayudar a lograrlo en el futuro pero con esa sola acción no lo vas a lograr es necesario aplicar un constante proceso de weights de de pesos y contrapesos que se logra con la interacción humana las preguntas y un equipo de expertos en la materia atrás tratando de mover el timón hacia el lado correcto cuando se está desviando mucho aunque estoy hablando en parábola lo hago para que las dos grandes grupos de personas que quizás me están oyendo ahora mismo me puedan seguir el hilo los que son usuarios que apenas se enteraron de que existe una inteligencia artificial dominicana capaz de resolver casos jurídicos complejos una cosa que parece de ciencia ficción y los tecnólogos que se hacen la pregunta ¿cómo yo puedo replicar esto para mi propio sector de negocio? porque déjeme decirle algo lo que yo he aprendido con esto es que nosotros podemos ahora mismo crear por ejemplo a cualquier compañía una inteligencia artificial con su data con la data de la compañía si mañana me dice a mí el ministerio de economía yo quiero algo que se parezca a eso pero que tenga que ver conmigo vamos arriba si yo necesito un asistente contable yo puedo crearlo ah pero necesitamos que sea una persona que conozca toda la partida de ingeniería de todos los reglamentos de construcción de obra pública que te pueda ayudar para la obtención de permisos de construcción lo podemos hacer porque esto se aprende una vez es como dice la gente de OPEI tú sabes cuántas veces se va a crear la AGI la inteligencia la inteligencia artificial general que es la general que es la última el último stage se va a crear una sola vez y ya porque después que te creas ya no se necesita más nada bueno San Altman dijo la semana pasada que está creando una compañía donde todos los empleados van a hacer inteligencia artificial imagínate tú que tú crees una compañía y le pones perfil este va a ser el contable entonces tú entrena una inteligencia artificial para hacer contabilidad y este va a ser el recurso humano bueno tú vas a hacer una inteligencia artificial que va a ser recurso humano imagínense ustedes se acaba de producir una una compañía así que está creando software a un dólar el software o sea con con ese nivel de eficiencia económica es que esa compañía donde tú tienes muchos programadores y cada uno de esos programadores es una inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial y está produciendo software y creando software y lo está sacando cada producto a un costo de un dólar imagínense ustedes ya los humanos no son un recurso van a ser cada vez menos los departamentos de las empresas ya no se llaman recursos humanos se llaman gestión gestión de capital gestión capital humano ayer estaba dando un entrenamiento una conferencia a los colegas de Ulises Cabrera son abogados y le estaba hablando de la inteligencia artificial y la pregunta era si la inteligencia artificial iba a reemplazar a los abogados y yo le dije contundentemente que yo no creo que la inteligencia artificial reemplace a nadie yo lo que creo es que las personas con inteligencia artificial van a reemplazar a los que no saben usar inteligencia eso es correcto eso es así o le va a reducir le va a reducir el radio de acción a que o sea el campo de acción de una persona que no use inteligencia artificial va a ser mucho más reducido cada vez y obviamente tiene que cambiar la dimensión del ejercicio tú no vas a tener que buscar un abogado para que tenga un contrato de alquiler sí tú lo vas a necesitar para otra función dentro de ese proceso para otra cosa exacto que te revise exacto porque el modelo se equivoca atención pueblo dominicano la tecnología no es perfecta imagen de error sí 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 le voy a hablar al público de cómo se equivoca GPT legal y cuando se equivoca cómo lo hace usualmente por ejemplo si tú le preguntas al modelo de nosotros un análisis complejo sobre una situación legal la idea semántica y las conclusiones 99.9% son perfectamente correctas consistentes con el sistema jurídico dominicano a veces cuando menciona artículos o sea cuando se refiere a la numeración que ella cree que el artículo posee se equivoca y a veces te dice que el artículo al que el homicidio involuntario se refiere es XYZ el 1-2-3 el 3399 el que sea entonces no es así ella se equivoca en el número no en el contenido en el contenido que hace el usuario el usuario lo que tiene que hacer hacerse de cuenta que esa serie numérica significa indeterminado verificar en la ley cuál es el número real que le va a ese artículo cuando se equivoca que ella se equivoca menos en eso y cambiárselo mire y usted dirá pero eso parece un trabajo como sencillo pero la gente es baja vamos vamos a poner un típico ahí porque tenemos que irnos a una pausa vámonos a la pausa esto es para el semanal no lo cambien